Inventario 16 BE 10027 Audi Q7 Modelo 2014 Audi Q7 2014 color negro Unidad con daño en la parte frontal Cofre completamente abollado, doblado Fasia rota, fasia destruida Daño en alma Daño en radiadores Radiadores sueltos, se encuentran en la parte trasera de la unidad Dentro de la cajuela, al igual que los motoventiladores Faro derecho e izquierdo rotos Al igual que los faros de niebla Para veces estrellado Completamente roto Impacto dañó motor Daño en kit de radiadores Daño en marco radiador Dentro de aire Salpicadera con daños Marco de la puerta delantera Costado izquierdo Con daño No abre por completo Espejo lateral En buen estado Marco de la puerta trasera En buen estado Vanilla tiene llantas con media vida Y rines de agente de aluminio La puerta trasera La puerta de la cajuela De esta descuadre Se atraba al abrir Se atora Las calaveras en buen estado Derecha e izquierda Los cuartos en buen estado Tapas de gasolina Contra con su tapón Estaba derecho de la unidad Marco de la puerta trasera En buen estado Marco de la puerta delantera Tampoco puede abrir por completo Debido al impacto Y el abollamiento De la salpicadera derecha El espejo lateral derecho Está completamente destruido A favor Este es otro ángulo Del daño En la parte afrontada Pasamos al interior De la unidad La parte trasera Asientos en tela Asientos en piel Perdón En buen estado No presentan daños En la parte delantera Cuenta con su estéreo Estéreo de agencia Y los asientos No presentan daños Ambas bolsas de aire activadas Con piloto y piloto Y las bolsas de aire laterales En el costado izquierdo Dentro de la cajuela Se encuentra la pedacería Del alma Y el kit de radiadores El cual presenta daños Y chorrea anticongelante Y más abajo tenemos Más pedacería De la parte delantera El emblema Y pedacería De la fase Parte del tordo No presenta daños tenían opis De la parte delantera Los asientos Whose ees Questa No presentan Nes All